Muy buenas a todos, seguimos aquí explorando el universo Y esta vez nos toca irnos a la ondanada frágil Recordamos que ya hemos visto todo lo de lumbre Hemos recorrido todo lo de rocaterra No nos queda la verdad que gran cosa por ver O a priori que sepamos resolver Nos decían que aquí había unos salvatorios sur Que supuestamente los nomai fueron a construir a ondanada frágil Concretamente a la zona sur Así que vamos, sin perder el tiempo, vamos a ondanada Para que nos estrellamos, para Para bandido Vale, puedes mantenerte en órbita, básicamente Bueno, vamos cayendo poco a poco Vale, vemos que tiene un farol de ondanada, ok Y este es el planeta en sí Vale, y le van cayendo meteoritos, eh, por lo que puedo ver Cuidadito con eso Que su luna desprende meteoritos Bueno, 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 bueno Vale, ahí vemos que hay como una especie de agujero negro en el medio, ¿no? Bueno, ni tan mal, ¿no? Vale, ahí puede que viva alguien Buscábamos a Edgar o Becker o no sé quién Y vamos a echar un vistacillo así rápido a todos los alrededores Vale, ese es el símbolo de... como de un árbol, si os fijáis Vale, y vamos a hacer una cosa Vale, a ver, cálmate ahí Vamos a meter esto dentro Vale, vale No hemos visto gran cosa De momento vamos a aterrizar en la nieve Vamos a ponernos bien Eso es Modo aterrizaje, guay Ya lo pongo en modo aterrizaje porque no me gusta Prefiero a Capone, nage Bueno, a ver Hemos bajado Estamos en onda, nada frágil Y por lo que vemos aquí Ojito Esto es un ascensor Mochila propulsor Vale, nos van cayendo cosas Y esto es otro ascensor que se ha debido de romper Leemos Combustible extra de mochila propulsora de Feldespato Es molesto tener que moverse del planeta hasta la nave sin usar mi mochila propulsora Dejaré esto aquí Perfecto Puedes usarlo Pero tendrás que reponerlo, ¿sí? Venga, muy bien, crack Vamos a ver La ciudad suspendida 50 metros hacia abajo Bueno, 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 bueno Vale, pues ya está Visto Ciudad suspendida 50 metros hacia abajo Bueno, bueno Antes de coger el ascensor vamos a explorar bien todo Y luego están los secretitos, secretitos Vale, este debería ser un Nomai Con la máscara, si os fijáis De los Nomai Y es como una especie de portal Blanco y negro O sea Cuidadito con eso A ver, ¿qué tenemos aquí? Nuestros amigos de Ondanada Frágil Acabo de usar la distracción para llegar hasta aquí desde la estación del agujero blanco De... ¿Para bajar como era? Ah, 3, 2, 3 Vale A ver, ¿por dónde iba? Estación del agujero blanco Del otro lado del agujero negro de Ondanada Frágil Nuestro diseño funcionó Pudimos recrear el viaje a través de la distorsión Ojo, se me ha creado una distorsión aquí Rara, estrella y demás Vale Excelentes noticias Estoy ansioso por ver la torre de distorsión Aunque ha pasado un largo tiempo desde que atravesé un agujero negro Bueno, pues ni tan mal No sé cuán similar al diseño original de Anona Pero si lo que construimos funciona Estaré encantada Sabía que lo lograremos Casaba Espero que estés leyendo esto Esto no puede ser correcto Clary ¿Has visto estas señales? Si llegarán a ser precisas Trans... Transgredirán Transgredirán La casualidad Tiene que haber un error en el equipo A ver que han descubierto, loco Estoy regresando a la estación del agujero blanco Lleva a Ruth contigo Y realicemos un diagnóstico completo allí Un poco de suerte Con un poco de suerte hallaremos el problema O sea que tienen dos estaciones La negra y la blanca No le digas a Casaba Ojo, cuidado Cuidado ahí con los meteoritos Cuidadito, cuidadito Vale, o sea que aquí construyeron dos estaciones La negra y la blanca Yo diría que estoy en la parte de la blanca Pero claro, vete tú a saber Cómo funciona esto Vale Aquí hay otra movida de aquellas ¿Os acordáis? En las que flipamos colorines Pobrecillos Vamos a ver Necesito un cacharro Para traer aquí Yo no sé si poder coger el cacharro que tengo en casa Y traerlo hasta aquí O encontrar uno Y subirlo aquí arriba Bueno Pues Empieza la investigación Para adentro Ah, pues no Esto es de subida No me deja meterme dentro Qué bueno Vale Luego tenemos Los cacharrillos estos Vale, que aún no sabemos Cómo funcionan Con la rueda esta ¿Verdad? Imagino que hará falta Un agujero O algo que hay que meter aquí dentro Con eso apañaremos el temario Vale Pues Ahora mismo Esta zona de aquí Ya hemos visto Todo lo que tiene Vamos a ver Si por aquí hay más Vale Estos son tornas de roca Vale Vamos a coger la nave Vamos a ir Out What? En mi face Venga Vámonos Vámonos Que nos caemos Tío ahorita Bueno Por aquí de momento No podemos hacer nada Así que Vamos a otra parte A otra zona Del planeta Ojito Ojito Los meteoritos Vale Vamos a ver Estábamos aquí Vale Aquí tiene pinta De haber algo Vale Ahí hay más información De algo A ver si logro A ver Sube un poquito Crack A ver Esto No, 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 no A ver Crack Quita la cámara Claro que estoy mirando Vale Yo creo que puedo aparcar aquí Venga Quieto aquí Quieto aquí Crack Madre mía Que difícil es esto Venga para abajo No perdas tiempo Vamos Madre mía Parece que nos atacan Loco Ahí lo tenemos Venga Vale Aquí noto La luna fantasma Que a veces Nos saluda Desde el cielo nocturno Me interesan Sus pensamientos Una luna fantasma En el caso Cuando me he subido Ahora con la nave Me ha parecido ver Que había como Alguna pequeña Por ahí Bueno vamos a ver Elogio tu visión Como imaginas Que desaparece Hipótesis Podría Tratarse De un cambio En el espectro Luminoso Supongamos Que la luna Es demasiado tímida Para mostrar su cara No Es una luna Que aparece Y desaparece Me interesa La luna traviesa Se parece A su amiga Violeta Farol de la hondanada Esta luna No es volcánica A simple vista A veces Abandona Su amiga Farol de la hondanada Durante varias noches O sea que En Farol de la hondanada Hay otra luna De estas La cantidad De noches En que la luna Gira alrededor De este planeta Parece ser aleatoria Da la impresión De que se traslada A su antojo Imagina Que hubiese Dos lunas Volcánicas Imagino Que no quedaría Ninguno De nosotros Hipótesis Puede existir Demasiada lava Preferiría Que probáramos La hipótesis Nula Ok Vale Pues este Es que antes La he visto Pero claro Vete tú a saber Vale Pues otro trozo Visto del planetilla Vamos rápido A otro Chao 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 Vale Por aquí A ver Vamos Esta es la parte Que era Ah mira He visto una cueva Ahí He visto una cueva Ahí Que vamos a ir a ver Vale Este es el árbol Si os fijáis Es un árbol grande Y abajo en las raíces Hay un hueco Así que vamos Vamos a ir bajando Despacito Eh Despacio Despacio Ok No me gusta mucho La cámara de aterrizaje También te lo digo Venga Para abajo Debe haber puesto combustible Pero bueno Pero bueno No pasa nada Vale Venga Pues ya que subo Los reponemos Venga Para abajo Vale Y si no me equivoco Efectivamente Aquí he visto una entrada Vamos Quiero bajar despacio Luego Ya se sabe Lo que pasa Pues Un golpecito Pero bueno Vale Bajamos bien Bajamos por las escaleras Normales y corrientes Un poquito Esto es un ascensor de subida Y un ascensor de bajada Vale Por aquí si nos tiramos Llegamos abajo del todo A algo en concreto Y esto Vale Así lo pongo de subida Y así lo pongo para bajar Vale Vamos a poner Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo de subida Y me voy a tirar por aquí A lo loco Oh Golpecito Sal de aquí Crack Sal de aquí Ah Uh Vale Pues por lo que veo Estamos como en un lugar Secreto Ok Ok Vale Pues empecemos a leer ¿Dónde habríamos parado? Ah Quiero investigarlo bien Es decir Sales de la cascada Llegas aquí abajo Y Que guapo Vale Antes de nada Vamos a empezar a leer los muros Y poquito a poco Vamos a enterar Lo vamos enterando de la historia Venga Vamos a ver Para el proyecto gemelo ceniza Se necesita un núcleo de distorsión Potente y muy avanzado ¿Cómo podríamos obtenerlo? No hay más ¿no? A ver Insertamos ¿Cómo podríamos obtenerlo? Y no hay más huecos Ya está Vale Pues está Está en blanco Habrá que conseguir Más picecillas O algo Se ha puesto el musicote A ver Casa pequeña Ojo Núcleo Vale Ahí estamos Ahí estamos Insertamos Núcleo Solución 2 Podríamos trabajar Un nuevo núcleo De distorsión avanzado Que se base En el núcleo De distorsión De la nave Spire Abandonar el núcleo De distorsión De la nave Y su carcasa Significaría Perder conocimiento Valioso A zona de la explosión No es como cuando Me matan ¿Eh? Ojito 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 Es cierto Sin embargo Se trata de un Conocimiento De probablemente No podamos recuperar Pienso que lo mejor Sería volver A aprenderlo No 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 Ahora no Ahora no Pero Pero ¿Por qué? ¿Pero por qué me haces esto? Estas explosiones Yo no sé Si lo hacen Cada cierto tiempo Para rollo guardado automático O que cuando te estás acercando A los Nomai A la historia O lo que sea Te Te endiña No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Pues ya estoy aquí de nuevo Así que vamos a ver ¿Por dónde íbamos? A ver Necesitamos encontrar Las bichas estas Ok Una por aquí Lo ponemos aquí Por ejemplo Venga A ver Solución 2 Bla 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 Vale Vamos por aquí Abandonar el núcleo de extorsión De la nave Y su carcasa Significa perder Un conocimiento valioso Es cierto Sin embargo Se trata de un conocimiento Que probablemente No podamos recuperar Pienso que lo mejor Sería Volver a aprenderlo En mi opinión De distorsión de la nave Fue creado antes De mi llegada Pero Anona Me explicó varios De sus diseños A ver Aquí Este es el camino Más seguro Para nuestro clan Es el camino Más seguro El mejor Vale la pena Arriesgarse Por nuestro objetivo ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Estás seguro? Llevamos mucho tiempo En busca de algo Que varios de nosotros Y me incluyo Ya me considera Casi imposible De encontrar Si la búsqueda Del ojo Es en mano Podríamos elegir La opción Que suponga El menor potencial De daño Me gustaría mucho Fabricar un núcleo Tan potente Pero lo que más relevante Creo yo Que es el equipo De la forja De agujero negro Y podríamos recrear El diseño básico Bueno Vamos a buscar otra Que seguramente Este aquí O no Seguramente Este aquí O no Pero sí Sí, sí, sí Lo tenemos Lo tenemos Por ahí abajo No hay nada Por aquí arriba Ojito Me siento extraño Al intentar Recrear el núcleo De distorsión De Anona Sin él Por el momento Aún me resulta extraño Ya no ser Muy joven aprendiza Y estar a cargo De la forja De agujero negro En el lugar De él Hipótesis Esto siempre Me parecía extraño A pesar de haber pasado Poco tiempo En él Hecho de menos A mi antiguo mentor Y en demasía Tengo la oportunidad De probar De probar Es emocionante Pero No quiero decepcionar A todos Creo que puedo hacer esto Probablemente Pero ¿Y si el entusiasmo Me ha nublado El ojuicio De mis propias capacidades? Cometí un error Al ofrecerme Para construirlo Nací en este sistema Estelar Y nunca vi El núcleo de distorsión De Anona Con mis tres ojos Solo Sé lo que Él me enseñó Y si estoy tratando De estrechar No Más de lo que puedo Abarcar Venga ánimo Que seguro que lo haces De todos modos Solo podemos dar Lo mejor de mí Y como diría Anona Si lo mejor de mí Resulta ser insuficiente Encontremos otra manera De lograr nuestro cometido Cuento con Clary Y con Ruth En la forja Y cuento con mi clan No estoy sola Eso es Venga ánimo No sé qué tienes que hacer Pero venga ánimo Un brazo Venga Venga Ahí vamos Vale calma Ahí lo tenemos Soltar No quiero soltarlo Ni nada más No Vale luego ya subiremos Allí arriba Pero de momento No 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 Me emociono con los altos Me emociono con los altos Vale vamos a ver Como acabó aquí la cosa Solución uno Podríamos recuperar El núcleo de la distorsión De la nave Para ello sería necesario Regresar al espiroscuro Lume Mi padre Dijo que muchos buenos Nomai Aparecieron allí Hace tiempo Mi mentor Coleus Y su antigua mentora Descubrieron y estudiaron El fósil De rape De gemelo Brasa Si aprovechamos Los conocimientos Podríamos evitar Por completo A los rapes Lo que Melora y yo Aprendimos en ese fósil Nos ayudaría En teoría A ayudar a los rapes Pero nunca Probamos Nuestra hipótesis En una especie En una especie Vivo ¿Qué o quiénes Serán los rapes? Me acuerdo De aquel fósil De rape Cuando éramos niños Jugamos a la escuela Del pez Fósil El núcleo de distorsión De la nave Está averiado Es en el mayor De los casos Recuerda que aquellos Estaban presentes Cuando la nave Se estrelló Dijeron que sufrió Un daño terminal Este riesgo No garantiza Una recompensa Quizá aún podamos Recuperarlo Mi abuelo Me contó Que hubo un poco De tiempo Para valorar Naturaleza Y el alcance Del daño Y por último Incluso si ya no funciona El antiguo núcleo Podría ser valioso Como plano Siempre y cuando Lo podamos Transportar hasta aquí Vale Menudo historieta Nos están contando Esta gente Intentaba hacer cosas Para luego hacer cosas Y seguir haciendo Más cosas De las cosas que hacían ¿Sabéis? Como te cuento ¿No? A ver Venga Ahí Vamos Dale para arriba Hasta arriba Crack Esa es buena Esa es buena ¿Ves? Este es el ascensor Que me va a llevar Hasta arriba Efectivamente Lo hemos puesto Hacia arriba Pero no me interesa Todavía Vamos a bajar Vale Calma 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 He bajado un poco Más rápido De lo que yo pretendía ¿Vale? Madre mía Niño Vale Con calma Con calma Ojo Ojo Que había un trozo De roca De roca ahí Enorme ¿No? Bueno A ver Calma 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 Es como una leyenda A ver A ver Que quiero hacerlo Desde el principio Tope guay ¿Sabes? Pero Pero Está complicado Esto Vamos a leer La leyenda Esta Distrito Escolar Distrito Aguanieve Distrito El Santuario Del ojo Ojo El santuario Del ojo Distrito De la forja Del agujero Negro Vale Esto es como De piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 ¿De acuerdo? Oh ¿Ondo? Vale O sea Piso 1 Ojo Que si salto Voy para abajo Vale 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 Calma 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 Calmemonos Calmemonos Vale Son como dos ascensores Que suben hacia arriba Pero antes Me gustaría Volver por aquí Vamos a verlo Desde el principio Y bien Para que la Cosa se quede Bien estudiada ¿Esto qué es? Un hueco vacío ¿No? Y esto es Caída al infinito Y más allá Hay como una estructura Ahí Vale Es que esto es Enrevesado Cuanto menos ¿Eh? Eso es como la luz De algo ¿No? Que se transparenta Por ahí Bueno A ver Eso es Vamos Vale El ascensor Para arriba Vení Los De todo Materia Fantasmal Vale Esta es la Materia Fantasmal Correcto No 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 Vale 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 Ahí estamos Ja Esa no te la esperabas ¿Eh? No 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 Tira Para atrás Tira Para atrás Me he ido Que me he ido No No Pero si me ha tocado Muy poquito La materia Fantasmal Tira Loro ¡No!